Quedan 5 minutos en la depuración de este año. Oye... ¡No! No hables. Cierra la boca. No he venido por tus hijos. Vine por él. ¡Claro! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡No, no, no, no! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Por favor, no! ¡Cállate o te disparo en la cara! ¡Cállate! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡Abajo, abajo! ¡También tu boca abajo! ¡Ahora, hazlo! ¡Mírame! 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 ¡Mira, mira, mira mi cara! ¡Claro! ¡No me has olvidado! ¡No, sí! ¡Mira mi cara! ¡¿Sabes lo que me arrebataste?! ¡¿Sabes lo que me arrebataste?! ¡¿Sabes lo que me arrebataste?! ¡Sí, lo sé! ¡Te llevaste a mi hijo! ¡Te llevaste a mi hijo! ¡Te llevaste a mi hijo, imbécil! ¡No siento mucho! ¡Te llevaste a mi hijo! ¡Mataste a mi hijo! ¡Mastardo, infeliz! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! ¿Lo viste cuando lo arrollaste? ¡Lo viste! ¡Dime cómo era! ¡Dime cómo era! ¡Dime cómo era! ¡Lamento mucho lo que hiciste! ¡Dime que viste su cara! ¡Lo viste! ¡Dime que viste su cara! ¡Dime que viste su cara! ¡Dime que viste su cara! ¡Vas a pagar por lo que me hiciste! ¡No! ¡Dime que viste a mi hijo! ¡No, por favor! ¡Lo que hiciste! ¡No! ¡No! Encontramos tu auto sargento! Tus placas nos dijeron donde estabas. Fue sencillo deducir a dónde irías esta noche Caray, yo habría hecho eso también Hay una regla de depuración no escrita, sargento No salvar vidas Esta noche se quitan vidas Hacemos todo manejable para nosotros Por desgracia, los ciudadanos no asesinan lo suficiente Así que les facilitamos todo Para mantener el equilibrio Es importante lo de los nuevos padres de la patria Y no toleramos ninguna interferencia No toleramos héroes Ah, no, señor Nada de héroes Espero que estés purificado Bendiciones para nuestro país Una nación renacida Revisen el periodo de la patria Revisen el perímetro. ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¿Tienes un auto? ¿Tienes un maldito auto? ¡Sí! 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 ¡Claro! 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 ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Ayúdame, Kali! ¡Ven a ayudarme ahora! ¿Quieres? ¡Mírame! ¿Quieres que sobreviva? Depende de nosotras. Hay que salvarlo ahora. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡A las tres! ¡Lo levantaremos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Rápido, trae ese auto! ¡Dios! ¡Viene! 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 ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡El hospital está cerca! ¡Vamos a llegar! ¡Solo arranca! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Solo! ¡Lo hiciste! ¡Nos salvaste! Por favor, déjanos cuidarte, ¿sí? ¡No! No, no, no. Se acabó. Se acabó. Vamos. Son las 7 de 09 a.m. del 22 de marzo y la depuración anual ha concluido. Este es su programa matutino de noticias. Nos llegan reportes de todo el país. La policía, los bomberos y los paramédicos salen a las calles para ayudar a las víctimas de aloje. 22 de marzo, 7 de 09 a.m. Faltan 364 días para la siguiente depuración anual.